Hola, soy Cristina Umaña, bienvenidos a Detrás del Guión, de Noticias de un Secuestro. Fue muy bonito construir mi personaje a través de la memoria, de la memoria de Maruja, de lo que extrañaba, de lo que añoraba, de lo que no sabía si iba a volver a ver, también de sus culpas, de sus culpas y de sus remordimientos. De tenerlos, los pienso todos los días de mi vida. Tuve que recurrir mucho a construir esa relación que ella tenía con los hijos y con Alberto. Entonces me empeñé muchísimo, muchísimo en crear escenarios en mi memoria, crear situaciones con sus hijos, crear momentos, crear momentos con Alberto que a mí me servían mucho. No te pierdas Noticias de un Secuestro, solo en Prime Video.